Ha sido el invitado, aparte de Morel, que ha tenido mayor cantidad de preguntas, alcalde. A mí sí me he escrito, gente, aunque nosotros hacemos el programa cerrado, ¿no?, para que podamos conversar de lleno con todas las cosas. Pero ha habido muchísima, pero muchísima gente preguntando, comentando, que las calles rotas, que menos mal que no son muchas cosas, pero sí, la gente ha estado pendiente de esta entrevista con el alcalde Ale Romero. Y como les digo, el alcalde, a ver, él es nacido en Caracas, en nacionalidad, por supuesto, nuestra, venezolana, su estado civil es casado, tiene mucho tiempo ya aquí en la isla de Margarita, es abogado, con sólida formación jurídica, es especialista en gerencias públicas, en ciencias penales y criminológicas, además tiene una maestría en criminalística. Ha sido profesor universitario ahí en Unimar, desde el año 2005, hasta la actualidad. Ay, yo no sabía que tú dabas clases de criminología y criminalística, Derecho a procesar el penal 1 y 2, mira, ve tú, con la cara de Alí. Ah, de alcalde, que está recorriendo y está dando clases en Unimar, así es. Uno no gana mucho, yo también estoy dando clases, pero dejas un legado de lo que sabes. ¿Cómo estás, Alí? Buenos días. Bueno, Mónica, chévere, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. ¿Cómo estás, Alí, con Placido siempre de estas tertulias contigo y de poder dirigirse uno a la comunidad no espartana a través de la radio? De verdad, como tú lo dices, ya yo soy margariteño, yo me vine para acá en los dos años. Yo nací en Caracas para Margarita. Yo nací en Caracas, en el hospital clínico de la Universidad Central de Venezuela, y la papá estudiaba ya al final de su carrera, y yo aparecí. Y después de ahí me trajé por Margarita. ¿Te trajé mal, que eres margariteño? ¿Y tus padres dónde son? Mi mamá es de Sucre y mi papá es caraqueño. ¿Ok? ¿Y dónde se conocieron? ¿En Sucre o en Caracas? Mira, se conocieron en Caracas porque mi mamá fue a estudiar en Caracas, y trabajó en Caracas y ahí se conocieron, y después, bueno, se casaron. ¿Y de oficio? Mi papá siempre ha trabajado con el área de alimentos y bebidas, Mónica, ha tenido restaurantes, y en eso incluso yo, y ahí ha estado siempre en esa área. Ahorita no, ahorita está retirado, está tranquilo, y le gusta mucho la música. Ha tenido varias agrupaciones musicales también acá en el estado de Nueva Esparta, las cuales mi hermano y yo hemos cantado, y todo en esas agrupaciones musicales. Sí, yo sé que tú, la necesidad de participar en el área cultural siempre está presente. Siempre está presente. Eso a mí me encanta, ¿no? Voy a seguir las necesidades y las vicisitudes que pasan los cultores, y siempre tratamos de activar eso, y precisamente hace poco fuimos a una reunión en Caracas con el presidente, donde el presidente nos pidió activar precisamente todo. Y la misión de Venezuela, eso me parece... Excelente, maravilloso, sí, maravilloso. Me parece excelente. Así que vamos a poner a funcionar Margarita Canta. Sí, vamos a... Es una bandera. Eso, eso. Y me gustó mucho el formato que presentó el presidente, porque es algo parecido a Margarita Canta. ¿En serio? Yo no me parecía a Margarita Canta. ¡Ché! Lo presentaron allá, y entonces yo inmediatamente pensé, no, eso lo tenemos listo, Margarita. Eso lo tenemos montado, ¿no? ¿Cuántos polacos, cuántos rusos están viniendo? Y si uno le presenta ese tipo de espectáculo, lo tiene todo metido allí en una hora. En una hora, sí, no, y de verdad que el formato está muy bueno. Ahí habría que agregarle algunas cosas, danzas, algunas cositas ahí, meterle a algunas actividades como la burriquita, el carita, algunas otras actividades que complementar. Y yo sé que fue bastante creativa. De ahí salimos nosotros todos contaminados con cómoda. A Lucien Sanabria y al esposo estábamos con cómoda. Ahí va a estar hechando la culpa a todos, ¿no? Es locura. Mira, pero estamos hablando de Ali, y nos recordamos de eso, porque esos fueron momentos bonitos desde diciembre. Este Ali, Jesús Romero Faría, ¿cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos, uno ya cumple tres años, el viernes se los celebro, y el otro cumple cinco años en abril, y bueno, ya tengo... ¿A quién se parecen más? Mira, uno se parece a mi esposa, que es Lorenzo, y el otro se parece mucho a mí. El más pequeño. El más pequeño, el más intranquilo se parece a mí. Este... Y bueno, tengo dos hermanas, mi papá... Luisana, que te ayuda mucho. Luisana, que me ayuda mucho. Luisana es como la presidenta de la fundación. Luisana viene siendo la presidenta de la fundación, sí. No a mi esposa, porque mi esposa está dedicada a su trabajo. Con los niños. Y con los niños. Entonces yo tengo a Luisana ayudándome bastante allí, es la que se encarga... Con la derecha y mano izquierda. Con la izquierda, de verdad. Le agradezco a mi hermana, a todos, siempre, por todo el apoyo. ¿Y la otra persona es varón o... No, la otra es quembran, son dos hermanas, una menor y la contemporánea conmigo, que es Luisana. Yo le llevo nueve meses a Luisana, mi papá no aprendió la cuarentena, eso lo pasó por alto. No hay meses exactamente. ¿Y todos nacieron en Caracas o...? No, Luisana y yo nacimos en Caracas, Oriana, mi hermano menor, tiene ya... Tiene 37 años. Ay, pero siempre lo veo pequeño, igual que Frank, mi hermano menor, tiene ya casi 50. Ella nació aquí en Margarita, pero Luisana y yo nacimos en Caracas los dos. Nos trajeron desde mi pequeño y estábamos en San Juan Bautista. ¿Y por qué se vinieron a Margarita? ¿No sabes? Mira, porque mi abuelo en esa época... Sí, son Margarita y yo también. No, mi abuelo es caraqueño y llegaron buscando, bueno, me imagino, otras alternativas y llegaron a San Juan Bautista. Y después que llegaron a San Juan Bautista, por ahí había un negocio que tú seguramente lo debes conocer, el Bananal, existía en San Juan Bautista. Y ellos arrendaron ese local comercial. Y nosotros... La fiesta, el Bananal era la fiesta. La fiesta, ellos montaban bochinchas, agrupaciones, bueno, era la fiesta. Y nosotros vivimos mucho tiempo en San Juan Bautista. De hecho, mi mamá fue casi por 40 años la trabajadora social en el ambulatorio de San Juan Bautista. ¿Cómo se debe tomar? Y Milza, y Milza Faría, hasta hace poquito ya. Todavía no se ha jubilado, la tengo que jubilar porque le gusta estar activa. Bueno, qué bueno que esté activo. Pero ella fue casi por 40 años la trabajadora social en el ambulatorio de San Juan y nosotros hicimos toda nuestra vida educativa, podríamos decir nosotros, en San Juan Bautista. Desde preescolar... Ya, es decir que tu relación con Margarita es completa. Imagínate tú desde los 12 años. ¿Y estudiaste en Cumaná? Yo estudié, empecé a estudiar Derecho acá, en el Politécnico Santiago de Madrid, cuando había Derecho acá. Pero en ese momento el Politécnico tuvo un inconveniente y cerraron la carrera de Derecho y me tuve que ir a estudiar a Cumaná, a la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Apenas me gradué y me vine a Margarita porque, bueno, uno está acostumbrado a Margarita, a estos espacios. Empecé a trabajar en el Palacio de Justicia. Ahí tuve como tres años trabajando en el Palacio de Justicia y decidí... ¿Haciendo qué? ¿Cómo abogado? Abogado. Yo era asistente de algunos jueces para la época y luego, bueno, empecé a especializarme en el área que a mí me gustaba, que era precisamente el Derecho Penal, en distintas áreas. ¿Por qué es lo penal? Porque me llamó mucho la atención porque mis pasantías yo las hice allí, con jueces penales, a la doctora Yolanda Cardona, entre otros jueces que acompañé, de una misma cordero. Y entonces me gustó... ¿Que fueron, son maestras para ti, esa profesora? Sí, me enseñaron mucho, claro, me enseñaron muchísimo. Y después de allí, yo le dije, esta es el área que me encanta y me empecé a especializar. ¿Qué caso penal te recuerdas importante? Mira, es importante, tú sabes que yo fui abogado, pero no defensor, yo fui abogado privado en el caso de la niña Eliane Estineo, que fue la niña que violaron, picaron, tiraron al río, un desastre. Yo fui el abogado que llevé ese caso a favor de la familia de Eliane, y nosotros logramos una condena alta ahí, ojalá, no hubiésemos querido que fuera a 30 años, pero sí, al muchacho lo condenaron a 28 años de prisión, porque se determinó... ¿Qué es lo que va a estar? Sí, se determinó que era el responsable de la muerte de la niña, Eliane Estineo, y ese fue uno de los casos que más yo recuerdo, emblemático, sí, muy emblemático, y además que lo llevamos y mucha gente decía que el muchacho era inocente, y mucha gente, incluso los defensores públicos, a él lo defendieron tres defensores públicos, decían que era inocente, pero una vez que fuimos mostrando prueba tras prueba la culpabilidad y la responsabilidad de él, quedó sellada su culpabilidad y de hecho salió condenado en el juicio. ¡Wow! Este, yo me imagino que los abogados penalistas o criminalísticas, es así como, ¿cómo voy sacando...? Tienen que ser estrategas, y tipo periodista también, porque vas preguntando, urgas por un lado, urgas... Ah, pero mira, así como hacen la crimen... ¿Cómo se llama? Los casos del orden y no sé qué... La ley es impresionante. Tiene que ver mucho con el método científico, y tiene que ver mucho con el método investigativo, tú lo dices, hay una periodista, para que tú digas, que me ayudó mucho en ese caso, que le tenía el ojo montado a ese caso, que era Sol Pérez, y Sol Pérez hasta fotos le tomaba a él, porque él estuvo preso en un recinto policial en Por la Mar, y lo dejaban salir a comprarle el mercado y las cosas a los funcionarios, una cosa de loco. ¡Loco! Y Sol Pérez le tomaba fotos, no las mandaba, lo logramos que lo cambiaran, que lo privaran... ¿Por qué Sol siempre manejó la parte penal? Sol estaba siempre involucrada en esa área, ustedes la llaman... Suceso, amarillo. Es el suceso amarillo, exacto. Estaba muy pendiente del caso, y eso es como tú dices, pues, tiene mucho que ver con el tema de la investigación. Entonces, de verdad que ese caso... Ay, cuéntame, ¿cómo está este de cabo para que resultara...? Culpable. Sí. Tú sabes que ahí se hizo rápido, nosotros pedimos, después de mucho tiempo, no se había realizado, en la casa de ese muchacho que vivía, unas pruebas de luminol, un ensayo de luminol para determinar... Ah, claro, lo que se puede, pero no se había salido. ...que ahí debajo de la cama había unas manchas de sangre, incluso se descubrieron en las paredes, ya lo habían eliminado la evidencia, unas manos llenas de sangre pequeñas, que se suponemos que es de la niña, pero ese muchacho en particular trabajaba... Nosotros cuando le hicieron el examen médico forense del cadáver de la niña, este, estábamos, dijimos, pero ¿por cómo la cortaron? Por la mitad, ya la cortaron por la mitad, pero sin seccionar, le parece crudo esto, los órganos vitales, los órganos vitales no se les cortaron. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es que esta persona, o cómo es que ese individuo que hizo esto, hizo, logró hacer eso? Resulta que el muchacho trabajaba en Playa del Agua y usaba algunos materiales, él esculpía piedras, usaba algunos materiales de la escuela de artes, nosotros después fuimos a la escuela de artes, dijimos, ¿con qué materiales se puede hacer esto? Además a las muchachas le habían golpeado en la cabeza con un objeto, con un objeto contundente, pero no le rompieron el cuero cabelludo, o sea, fue un golpe seco que le hundió el cráneo, y fue un traumatismo que le produjo la muerte, entonces cuando empezamos a averiguar, hay varios materiales que se usaban, o que usaban ellos, como era un martillo de goma, que lo usan los latoneros también, que produjo, por las dimensiones, pudo haber sido como lo que le dieron a la cabeza a la niña, y ellos usaban una guaya de acero, una guaya de acero para esculpir las piedras, que nosotros suponemos, después que hicimos las investigaciones, que con eso fue que la bordearon, luego de violarla, fue muy atroz, fue muy atroz, y la sesionaron. Pero sabes que me encanta, estamos hablando de esto, no es que me encanta el tema, sino, me encanta haber conocido esa parte de ti, que no la conocía. Sí, sí. Y de verdad que no la conocía, y qué bueno, y mira que das clases en unimar. Yo llevo 15 años, ando clases en unimar. Imagínate tú, tampoco lo sabía. Sí, sí. Y eso que no, y eso que estás como alcalde, pero de eso vamos a hablar en adelante. Vamos a una pausa, ya regresamos. Claro, me enteré ayer que es que está de parto. Ah, con sensación. Sí, va a ser partada, Morebra, vi, mira que es ello. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Pero vamos a seguir con Ali Jesús Romero Faría, alcalde del municipio de Arismendi, y bueno, ya sabemos que es abogado, ha estado dando clases en unimar por 15 años, que tampoco lo sabía. ¿Y cómo ha sido ese salto tuyo al ambiente político? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Quién te instó o siempre te gustó? Siempre me ha gustado, Mónica, tratar de aportar algo a esta sociedad, y tratar de hacer las cosas, porque muchas veces uno se ancla en las quejas, quejas, pero no da un paso. No activa. No activa un paso a ser protagonista de esto también. Entonces eso me llevó a inmiscuirme en la política. Yo, a mí me encanta lo que yo hago, ¿no? El derecho me apasiona, y de verdad todavía yo tengo el escritorio jurídico, y tengo los muchachos ahí activos, pero quise incursionar en la política. Con y tan dureta ahorita, creo que, sí, abogado. Abogado. Libre ejercicio, porque además he sido libre ejercicio, y creo que tiene mucho que ver con la vocación social, eso sí te lo voy a decir, eso viene de mi mamá, que me enseñó cuando en sus trabajos sociales yo la acompañaba, pues, madre, y también nosotros nos llevamos al ambulatorio donde ella trabajaba, y hacía la visita social con nosotros, nos llevaba en la ambulancia. Entonces yo creo que esa parte en lo social, esa semilla viene de allí, en ayudar a la gente, eso es muy gratificante. moverte hacia la parte política fue el haber tenido ese sembrado. Eso sembrado. Eso, eso... ¿Y cuánto fue que entraste cuando Mata Figueroa? Nosotros desde Mata Figueroa ya estábamos activos allí, este, en una oportunidad viene un amigo que es diputado, y William Benavides de Caracas, que es del partido Tupamaros, y me vio, había, había un... ¿Te vio Tupamaros? Había como un desorden aquí en Margarita con unos Tupamaros, y en esa época me dijo, Libre, yo te conozco, tú no quieres ser el organizador del partido aquí en Margarita y cambiar esto, yo necesito que tú me cambies esto acá Margarita, esa visión negativa que la gente tiene del partido Tupamaros, entonces yo desde ese momento me comprometí con él, y le dije, bueno, yo te voy a ayudar un año, y ahí duré como cuatro años prácticamente, y le cambié toda la estructura política del Estado, no es parte del partido Tupamaros, y de ahí evidentemente, entonces, fui candidato a diputado, en ese momento perdí, Johnny Rajal, fue, era el candidato, luego fui candidato a alcalde, gané, luego volví a ser reelecto como candidato a alcalde, y ahí estamos, tratando de hacer lo mejor como servidores públicos. ¿Y si tú tienes dos periodos? Dos periodos, o con esto ya tenemos siete años prácticamente en, en, en gestión de la alcaldía, Mónica. ¡Wow! El tiempo pasa rápido. ¿Verdad? Muchísimo. El tiempo pasa muy rápido. Muchísimo. Este, tu iniciación fue, voy a servir a... Así es. ¿Y qué has visto en estos siete años? ¿Qué has visto? ¿Has visto evolución? ¿Has visto crecer? ¿Tú sabes qué ha sido? Yo a veces digo, Mónica, que el ejercicio en la política, para mí, ha sido más duro que el ejercicio profesional del derecho en el área donde yo me desempeño. Primero, porque, bueno, todos sabemos que, ahorita, producto de la situación de las sanciones que vive el país, política económica, ha sido, es muy duro gerenciar en estos términos. Es muy duro. Es muy difícil. Es muy difícil. Sin embargo, hoy hemos estado... No era la misma bonanza. Es correcto. No era la misma bonanza cuando tú tenías mucho dinero y hacías 10 canchas, hacías acera, hacías una calle. Ahorita no. Ahorita ni siquiera hemos podido asfaltar una calle completa porque los recursos son muy pocos producto de este tema de las sanciones. No ha afectado la economía del país. ¿Y la autogestión se ha podido? Y a través de autogestión hemos ido creciendo. Yo creo que uno de los municipios que más crecimiento económico ha tenido y más crecimiento en el área comercial va a tener en los próximos años sin duda alguna viene proyectándose desde Maneiro hacia Arismendi y Antolín del Campo. Esos son los municipios que más expansión van a tener desde el punto de vista del desarrollo económico. Y bueno, con la carretera que se va a construir que va a unir la Asunción con Marcano puede irse a impulsar hacia Marcano. ¿Crees que eso termine en de construir? Sí, sí, ya el presidente ya aprobó esa construcción. Entonces, eso ha sido muy duro. Gestionar sin recursos es muy duro. Nosotros hemos manejado, Mónica, pero muy, muy escasos recursos en comparación con otras gestiones de alcaldes ahí en el municipio de Arismendi que manejaron muchísima plata y que pudieron hacer, bueno, muchas cosas. canchas, escuelas, lamentablemente ahorita no se puede realizar ese tiempo sino recuperar lo que tenemos allí que es lo que hemos enfrentado. ¿Has sido la rehabilitación y recuperación de Arismendi? La rehabilitación. Hemos estado en el casco central metido y allí hemos hecho el esfuerzo necesario para que nos ayudamos. Pero dejate de morir la feria. Bueno, pero es que la feria es un tema que ver con el tema económico, Mónica. Es muy duro. La gente no va a comprar la feria. Es muy duro que tú vayas a un sitio ahorita, la gente dice, o compra un mojito, en tanto, o compra el mercado, compra comida. Entonces, es un tema, el tema la gasolina, la gente llega mucho de otras partes y eso ha ido desmejorando. Hemos tratado de reimpulsar eso para que eso mejore. Pero nos ha costado mucho más que todo por el tema económico por el que están sufriendo las familias en el país. Pero están recibiendo la insunción el turismo internacional. Polacos, rusos y a eso estamos apostando. Ayer, yo creo que ayer veía una exposición ponerle música nuestra y eso nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos agarrado cada vez que viven los turistas y le ponemos bailes, una retreta, el baile de la burriquita, les encanta eso, Mónica, eso es lo nuestro. Mostrar nuestra identidad, nuestra cultura, eso les encanta al turista. Cuando uno va de viaje, uno que ha salido también del país, uno lo primero que busca, ¿qué es? ese intercambio cultural extraño, distinto para nosotros y es lo que uno busca, la comida típica de ese país al que uno visita y todo lo que tiene que ver con este intercambio cultural, eso es lo más bonito y maravilloso, Mónica. Entonces, bueno, ha sido difícil la gerencia, pero hemos estado montando en lo que estamos. a nivel político, ¿cómo ha sido ese manejo? Pesugues, Tupamaro, partidos políticos de la Mesa de la Unidad, gente que se salió y que no apoya, ¿cómo ha sido ese manejo? Bueno, Mónica, tú sabes que nosotros ahorita, nosotros, yo formo parte del Partido Socialista Unido de Venezuela ahorita, formo parte de su estructura regional y ahí estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro, como te dije, la política no es sencilla, no es fácil, ¿no? El tema político hay que saberlo manejar, hay que saberlo gestionar, pero yo creo que dentro de todas las dificultades nosotros acá en Margarita nos las hemos llevado bien todos, pues los margariteños, o sea, aquí, tú no ves esa... Sí, hay un respeto entre alcaldes, hay un respeto con el gobernador, con los diputados, hay un respeto con nuestro enlace político territorial que hay, que es el almirante Giuseppe Alessandero, o sea, todo eso lo hemos aprendido a manejar porque además los margariteños tenemos una sola, yo lo veo de esa forma, una sola misión en este momento que es lograr que Margarita progrese y lograr que el Estado de la Esparta se pueda proyectar nuevamente como un Estado potencia en materia turística, nos decían los alcaldes que vinieron de visita a Margarita hace poco, cada vez que nos dicen qué bonito tienen Margarita, qué bonito, alcaldes del Táchira, alcaldes de otras ciudades importantes del país nos dicen qué bonito de verdad tiene Margarita, los felicito por el trabajo a todos, a todos, no a mí nada más, los felicito por el trabajo que están haciendo como Esparta, ese es parte de un trabajo mancomunado porque aquí, a pesar que puede haber cualquier queja, siempre las necesidades van a ser mayores que lo que se puede... Sí, eso sí lo que me lo dicen, Mónica, yo tapé un hueco pero al lado de otro hueco me lo van a volver a decir. Pero a pesar de eso, cuando hacemos comparaciones con otras ciudades, tú dices, guau, están trabajando en Margarita los alcaldes, están trabajando en Margarita las autoridades. Pero como miembro del PSUBE que podrías explicarme y a nuestros oyentes, ahora el presidente de la República colocó a Ali Padrón que es el ministro de Turismo como padrino en Margarita y a Alexandrelo. No, acuérdate que es un trabajo conjunto, te lo explico. Ali Padrón viene a fortalecer las misiones que el presidente de la República a través de la revolución ha emprendido. Todo lo que es el sistema de misiones, la CETT, que funcione bien en el 1x10 del Buen Gobierno que ha estado funcionando y que ha estado dándole resultados. Quizás no se vea desde afuera, pero cuando usted hace un reporte a través del 1x10 del Buen Gobierno, nosotros tenemos unas estadísticas en el municipio, el municipio de Jiménez es el que quizás más grado de efectividad tiene. Tenemos el 97.38% de efectividad en respuesta de lo que usted pide a través del 1x10 del Buen Gobierno. Medicina. Yo puedo decirle que en el 1x10 de mi calle, mira, vale, faltan dos bombillos. Usted lo puede hacer y eso le van a dar respuesta. Ya lo veis. Si hay aquí... Hace poco, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hace poco, los bulevar 5 de julio tenía un problema de transformador. Hicieron su solicitud nosotros al 1x10 del Buen Gobierno no había transformadores en la isla, es imposible conseguirlo, no había. Llegaron los transformadores, duraron aproximadamente 40 días en llegar los transformadores, llegaron los transformadores y el día de ayer ya lo estábamos colocando el transformador y nosotros tenemos que estar pendientes... en el municipio y vemos el tiempo que está pasando, nos llaman de cara y nos preguntan por qué no se solucionó el problema. Pero tú sabes que no todo el mundo siente que eso me va a resolver el problema. ¿Cómo el PSUV está haciendo para buscar esa alternativa de que yo sienta que aunque yo no sea del PSUV, que soy un ciudadano común, puedo escribir en el municipio de Arimendi en el 1x10? Lo puede hacer. ¡Epa! ¿Y dónde está el 1x10? ¿En Patria? Hay una aplicación que usted baja del 1x10 en gobierno y usted a través de esa aplicación se puede comunicar. ¿Pero lo baja desde Patria o lo baja en donde? Es una aplicación que tiene en las APP Internet. La baja y allí usted evidentemente va a llenar sus datos, dónde vive, número telefónico y si tiene algún problema en su calle, las luminarias, usted coloca tengo dos luminarias camadas acá. Y después cuando vaya a votar me van a decir no te voy a dar la bolsa. No, no, nada de eso, nada de eso, Mónica. Eso va a una sala situacional en Caracas, ni siquiera acá la ha estado en Nueva Esparta, a una sala situacional en Caracas y de Caracas dicen bueno, este tema tiene que ver con Corpolé. Se lo envían a Corpolé. Pero nosotros en nuestra sala situacional que tenemos en el municipio monitoreamos, le pidieron a Corpolé las luminarias. Entonces Corpolé de repente dice no tengo las luminarias. La alcaldía las puede adquirir. Pero estamos así tan tecnificados. Bueno, métete en la página y es maravilloso. Y es maravilloso. No, no, te digo, puede hacer esas solicitudes que va a una sala situacional en Caracas y ellos lo llaman de Caracas, Mónica y monitorean que eso se cumpla y que eso sea así. Esta noticia me encantó. Yo la voy a hacer y voy a ver si funciona. Así es. Pero de todas todas hay muchas preguntas que me hicieron para el alcalde como alcalde en sí. Este, yo voy a ir al corte y regresamos y hago toda la pregunta que me hicieron en el programa para el alcalde Alí. Ya regresamos con más. Contamos con un presupuesto, una asignación del Consejo Federal del Gobierno que todavía no nos ha llegado y que estamos esperando que llegue ahorita. Porque el tema de la recaudación es una realidad que los únicos municipios que recaudan aquí que tienen una recaudación es Manegro y Mariño. Los demás municipios no cuentan prácticamente con su recaudación porque es muy escasa todavía por el sector comercial están esos dos municipios que tienen esa fortaleza de recaudación. Los demás dependemos prácticamente de la asignación del Consejo Federal del Gobierno que para este año el presidente ha dicho que va a ser significativa en comparación con los otros años. Te explico. Nosotros el año pasado por ejemplo nos dieron para que la gente entienda algo así como 115 mil dólares para el Consejo Federal del Gobierno desarrollar obras en todo el año. Ah, bueno. Entonces, bueno, tú te pones, tú dices, bueno, nosotros hemos administrado esos recursos de manera eficiente para nosotros hacer todo lo que le falta al municipio de Arisméndez. Es bien duro. Hicimos asfaltado en Catalán, hicimos algún asfaltado en la sierra que lo vamos a continuar ahorita, Catalán por dentro y Catalán por fuera y hemos hecho algunos bacheos con recursos propios con lo poco que nos llega hacemos lo urgente y lo necesario. A través de Venezuela Bella hemos arreglado en Guayabal hicimos hace poco ahí había obstruida unas tuberías a una boca de visita las reemplazamos colocamos allí creo que fue concreto que se colocó ahí con lo poco que tenemos hemos recuperado y hemos hecho alguna gestión a través de Venezuela Bella por ejemplo recuperamos el castillo de Santa Rosa que es el castillo de Santa Rosa de la eminencia que se había desprendido parte de eso y ya también se lo pedimos a Venezuela Bella ahorita le estamos pidiendo con el convento franciscano también que nos ayude para ver si nos repara el gobierno nacional por ahí están diciendo que es una pinturita no, pero es que no ahorita lo que están es pintándolo eso es otra cosa me parece que a veces la gente no ve más allá el tema no es nada más de criticar y criticar y no también montarse en resolver algunas cosas ella lo está pintando nuestra legisladora Milagro Arsolay pero hay un proyecto que se está enviando para su recuperación integral son más de 300 mil dólares que se necesitan para quitar desmontar todo el techo del convento franciscano volver a montarlo y recuperar su estructura allí además hay que musealizar eso que se dice o sea no se puede seguir usando el convento franciscano como para la sede del poder de mandativo claro, se puede usar pero con unas normativas bien específicas para que no se hagan en algunas áreas en algunas áreas definitivamente entonces bueno hemos venido trabajando en la recuperación del casco histórico de la ciudad en sus espacios son muchas las necesidades por cierto los recursos que se manejan el trabajo que estabas haciendo alimentario en Arismendi con los productos agrícolas en la sierra que estaban produciendo ¿sigue? bueno, todo sigue con las dificultades pero todo sigue ahorita hay varios proyectos que tenemos para la sierra nosotros hemos estado impulsando allí lo que nosotros consideramos que se puede fortalecer que es una ruta agroecoturística donde las familias de la sierra puedan incluso tener una habitación eso es como un turismo pudiéramos decir nosotros comunal y tiene mucha fortaleza la sierra para eso las familias pudieran adecuar una habitación un cuarto para que la gente se quede en la sierra o un hotel para que la gente se quede en la sierra a dormir y vive esa experiencia eso es una belleza ellos pudieran habilitar un cuarto bonito evidentemente y que la gente pueda pasar un día de experiencia ahí en la comunidad de la sierra quedarse, dormir eso se puede hacer se puede lograr con planificación y nosotros queremos impulsar a esa comunidad a esa dirección tenemos planteado ahorita sembrar que ya se están haciendo los preparativos por lo menos unas 4 hectáreas de cacao en la sierra y la sierra tiene mucho potencial desde el punto de vista turístico y agrícola ahorita estamos trabajando duro ayer llegó el viceministro de comercio a la isla que hablamos con él porque hemos estado impulsando el tema del IGP de la Jim Margariteño que mucha gente no ha entendido Mónica que a quien va a beneficiar eso bueno a todos los margariteños principalmente a los agricultores que yo he hablado con los agricultores porque los agricultores vienen siendo como el padre de la criatura esos agricultores que siembran ají margariteño y que han me contaba uno la sierra su padre pagó los estudios de él y él pagó los estudios de sus hijos con la siembra del ají margariteño imagínate y los muchos son universitarios ahorita o sea que bonito esa historia cuando tú escuchas a esa gente que ha evolucionado mucho de esa forma y que son protagonistas además de la siembra del ají y de cuidar genéticamente que no se modifique nuestro ají margariteño entonces en función de eso estamos trabajando y esperamos que mucha más gente se sume porque el ají margariteño es sin duda alguna el patrimonio gastronómico uno de los patrimonios gastronómicos que tenemos acá en Margarita la parte de seguridad ¿qué tal está? hemos mejorado bastante estamos dentro de los municipios más seguros en el estado aún y cuando tenemos algunas cositas por allí sobre todo delitos menores delitos de hurto delitos de cable se roba un cable de una institución o de una casa bombonas pero ahí hemos hecho los esfuerzos necesarios y las estadísticas lo demuestran de hecho el estado Nueva Esparta está dentro de los estados más seguros del país pero además nosotros estamos de 11 estados estamos como de noveno en los municipios más seguros del estado Nueva Esparta y hemos estado haciendo las gestiones necesarias súper pendientes cada vez que se comete un hecho delictivo en el municipio yo le digo a mi jefe de seguridad el primero que tengo que saber soy yo para nosotros articular con el ministerio público y articular con los tribunales de la república para supervisar para gestionar para vigilar que bueno que las leyes se cumplan y ahí hemos estado viendo que pasó ¿y en Huacuco cómo ha estado eso? porque ahí había siempre un líder Huacuco es el sector el eje 5 que más nos dispara los fines electivos a nosotros y en Huacuco había una bandita que desastabilizaba que se dedicaba al crimen organizado que la desmantelamos en su totalidad pero siempre por Huacuco es donde aparece cualquier cosa pero ahí hemos estado dándole respuesta a los habitantes de Huacuco ahorita en este momento vamos a montar vamos a inaugurar dentro de poco una base de la policía nacional de la división de inteligencia de la policía nacional en Huacuco y ahí yo me reuní con el comandante de la policía de esa base para encargarnos directamente en esa comunicación que ha tenido con ellos del tema de la seguridad porque yo pienso que el tema de la seguridad mira yo pienso fíjate ahorita hablamos de ese tema yo pienso que el tema de la seguridad aparte del tema de la prevención es un tema más ahorita de inteligencia social de inteligencia comunal de inteligencia policial porque aquí se sabe todo lo que pasa aquí se llevan un cable en Arismendi inmediatamente me dicen fulano y tal se afluta que el gente vive aquí hace esto y ese es el que está fregando la comunidad inmediatamente nosotros alertamos a los cuerpos de seguridad aquí se sabe todo entonces bueno el tema de la inteligencia y hacer lo que se debe hacer para bueno y ahora tu abogado criminalista que el criminólo y toda esa cuestión imagínate tú tiene que estar el municipio mejorado en seguridad mira aquí me hablan cuando se va a poner de acuerdo Maneiro y Arismendi con el puente del río Caracas que loco esa es una situación bien insólita y ese puente el último que lo recuperó fue el gobernador Carlos Mata Figueroa que de hecho le hizo esa vialidad allí y esa es una vía que en teoría nosotros le hemos le hemos incluso yo he hablado con mi ingeniero municipal mío y le he dicho hazle la propuesta al ingeniero municipal de Maneiro para entre los dos porque es una obra de envergadura ¿no? de envergadura hazle la propuesta nosotros hacemos la mitad ¿de un puente? si no no, no es un puente el puente está hay que cambiar las bases evidentemente se pudiera decir que hay que hacer el puente nuevo porque está mal hecho el puente se hizo con tubos esos tubos de drenaje y cuando crece el río que es el río Caracas que viene con mucha fuerza todo el material vegetal se acumula en esas bases porque no es un cajón y evidentemente eso se llevó la capa de asfalto que había allí es una propuesta que nosotros tenemos en que ellos corten la mitad de nuestra mitad hay que llamar ¿cómo que se llama el número? ¿APP qué? a la ven 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 yo te la pasé ahorita pero bueno hay que hacer eso entonces ¿qué sucede? en teoría debería ser la gobernación quien se haga cargo de esa vialidad sin embargo nosotros nos hemos puesto a la orden para mancomunadamente hacerlo de hecho lo último que le dije fue al ingeniero municipal mío anda háblate en la gobernación háblate con Manero y nosotros ponemos parte de los recursos todo el mundo pone algo y lo hacemos pero en ese consejo federal cuando dicen este es el proyecto ese proyecto no se ha manejado porque eso es una necesidad sentida nosotros no lo hemos visto claro y a nosotros nos interesa porque por allí nosotros comunicamos Arismendi o sea lo que es el dato Arismendi con Manero o sea la vialidad del transporte público se hace más corto por allí y de verdad nosotros lo necesitamos no sé cuál sería el proyecto ahorita pero deberían buscar una salida y vamos a ver si otra vez intentamos viendo la necesidad que hay de articular con ellos a ver si se puede lograr concretar que se construya ese puente allí transporte público hacia los pueblos y la playa de Huacuco bueno hemos estado fíjate ahorita hay una nueva gerencia de Bus Margarita nosotros hemos estado gestionando está un capitán ahí están levantando la flota nuevamente de Bus Margarita y creo que algo así como 20 unidades de una gran cantidad de unidades que están allí nosotros hemos estado siempre de alguna u otra forma articulando para que Bus Margarita nos garantice por lo menos dos unidades en ese sector quizás una de las cosas importantes que nos piden los conductores en esa zona es precisamente arreglar ese puente para que los autobuses no peguen está una calle de tierra prácticamente pudiéramos decir nosotros ahorita cuando pasan los autobuses pegan entonces si se arregla eso y se arregla la vialidad que yo parte de la vialidad tengo pensada eso sí con recursos del Consejo Federal de Gobierno ahorita arreglarla lo que es la vía de Catalán por fuera y terminar toda esa vía de Catalán por dentro también Catalán por dentro y Catalán por fuera para que los carros puedan tener una vialidad acorde y puedan pasar muchos de los transportes públicos se quejan de eso entonces por eso no hemos avanzado más allí mira aquí dice falta de mantenimiento calle La Poza y ausencia de aceras en Santa Isabel y Salamanca y el colegio es un tema es un tema nosotros ahorita no hay plata nosotros no ahorita vamos a comenzar sí vamos a comenzar con unas aceras en el casco central que ya teníamos prevista quisiéramos como te dije hacerlas todas pero no hay recursos para hacerlas todas sin embargo ahí en La Poza tenemos pensado arreglar un fallo ¿dónde es La Poza? una falla por Bayabal donde está la que comunica entre el Bayabal donde está Tránsito Terrestre la Policía Nacional esa es la calle La Poza donde está el Saime esa es la calle La Poza nosotros ahí vamos a arreglar un fallo de borde que hay en la calle sí, sí un huecotote sí y hemos tratado de arreglar esa vialidad hacer lo que corresponde un bacheo algo sencillo allí pero hace falta mira mira el Teatro Santa Lucía ¿qué vas a hacer con eso? es otro cuento o sea que el Teatro Santa Lucía cuando estaba el gobernador Carlos Mata Figueroa eso lo agarró la gobernación porque la gobernación del Estado no es parte el gobernador hace poco comenzando su gestión nos dijo que nos lo iba a traspasar nuevamente porque es un activo de la municipalidad pero no lo has traspasado todavía o sea hay un limbo ahí lo tiene la gobernación pero no lo notificaron al ICAC creo que casi todo está así y ahí eso quedó ahí hay varias organizaciones que están así con el radio jurídico pues tú traspasas pero no terminas de pero no terminan de ejecutar y eso está allí pues nosotros así está también el Conservatorio de Música Alberto Requeno está en el municipio Manegra pero todavía lo maneja lo maneja la gobernación la gobernación una cosa así bueno el gobernador nos prometió que nos iba a pasar el Teatro Santa Lucía el Castillo Santa Rosa de la Eminencia entre otros activos que nos querían renovar el contrato de la Casa de la Cultura Monseñor Eugenio Navarro que ahorita también pedimos recursos para arreglarla ahí sí metimos un proyecto a través de Venezuela Bella para ponerla bien bonita y está la casa hay muchas casas bueno está el museo el museo Arizmendi el museo de Arizmendi el museo Floreto Floreto la biblioteca que la comenzaron a arreglar o sea y son muchas cosas que hay que y sobre todo que es una ciudad histórica es patrimonio la asunción estamos buscando que sea patrimonio cultural de la UNESCO estamos trabajando en eso ya se le presentó hace poco a Dinora la representante del Instituto Patrimonio y Cultura un proyecto que lo elevó además al representante de la UNESCO acá en el país y estamos esperando que nos den respuestas positivas ojalá además la UNESCO da aporte y puedes ayudar a recuperar eso y estamos en eso porque hay muchas casas de la Asunción y hay muchas casas que se han derrumbado y más más por el tema patrimonial es que la Asunción también tiene unas condiciones inigualables desde el punto de vista de su fauna de su ubicación geográfica como está que también potencian que es una ciudad única entre muchas ciudades del mundo por eso fue que los españoles decidieron realizar y tener esa ciudad allí en la Asunción en ese valle este el tiempo se me ha acabado pero mire alcalde hay una pregunta por ahí que tiene que ver con el alma del ser humano ¿cómo se considera usted como alcalde después de tanta gestión después de tanto hacer en 7 años revisándote un poquito hacia adentro Alí Romero he hecho no he hecho he crecido sigo siendo voy a ser yo pienso que si me ha ayudado a crecer como persona pienso que lo más importante de un servidor público es la humildad uno no debe perderla los cargos son circunstanciales uno pasa pero queda lo que uno deje en la sociedad las amistades que uno crea y por eso yo que puedo decir pienso que hay que seguir trabajando con pasión nosotros hay que entender que nosotros los alcaldes los servidores públicos no somos reyes ni somos artistas nada de eso sino que somos servidores públicos que nos debemos a la comunidad aquí hay que trabajar mucho por la comunidad y esto es parte de un sacrificio que nosotros los servidores públicos debemos hacer y debemos ¿y tu familia te apoya? mi familia me apoya claro mi familia me apoya ¿y apoyaría otra vez otra reelección? bueno ahí están a veces mi esposa me dice a veces mi esposa me dice hasta cuándo pero bueno yo creo que lo que Dios quiera nosotros estamos trabajando no para una reelección pero si estamos trabajando para dejar algo positivo en la gente creo que creo más en lo espiritual que en lo material y creo que eso es lo que nos ha dado la fortaleza de estar allí que mucha gente reconozca hoy mira Alí me atendió con cariño Alí me miró color informático para atenderme a ti también como un alcalde bien dispuesto a atender a la gente Alí no anda con escoltas por la calle ayer me encontré un muchacho haciendo mercado y tú haces mercado bueno ¿y quién avanza el mercado? yo vengo a comprar mi jamón y mi queso para acá para el desayuno entonces pienso que eso no lo debe perder uno como persona porque los cargos pasan pero los individuos quedan y los individuos quedan y yo creo que siempre hay que dejar algo en positivo a la sociedad a la comunidad y que el día de mañana uno pueda caminar tranquilo por las calles que uno pueda mirar a los ojos a la gente es lo más bueno ahorita es muy difícil que le digan a los alcaldes no es que te robaste un realero porque de dónde dónde lo sacan más bien han aprendido a gerenciar porque es el todo aprendido a gerenciar con poco gracias Alí fue un gusto haber conversado contigo me encantó la entrevista ya sé que eres profesor de Unimar yo también estoy haciendo el papel de profesora este ha sido una experiencia espérate a mí me metieron allí tengo que hacer el componente docente pero ha sido una experiencia única y además le doy clase a los muchachos como me hubiese gustado a mí que me hubiesen dado clase entonces me la gozo completa pero es una es una es otra impresión que tengo ahora después que te hice esta entrevista de personalidad no sabía que eras criminil criminólogo yo tengo una maestría en criminalista con yupol y tengo una especialidad en ciencias penales y criminológicas con la universidad católica andrés bello y la de gerencia pública la hice con la unifa que tengo una especialidad en gerencia pública también con la unifa ya está ahí medio cansado de estudiar también pero te ha gustado siempre te ha gustado que belleza bueno mil gracias entonces el alcalde Alí Romero un gusto haberlo tenido aquí nosotros vamos a música y luego que regresemos estará Elisabetta Canulo nuestra mandalista está por allá por Miami mandando información desde por allá y va a hablar creo que de los animalitos pero no para jugar lotería sino los animalitos del calendario chico ya regresamos con más suscríbete